Serie 2 Parábolas de Jesús Bienvenidos a esta serie de cuentos o fábulas por inspiración de las parábolas de Jesús. Contenido Versículos del Evangelio, dudas y preguntas a resolver, relato inspirado del cuento o fábula y reflexión personal. Parábola de Jesús del Evangelio de San Juan 2.19 Destruid este santuario y en tres días lo levantaré. Evangelio según San Juan Versículos 2.13 al 2.21 Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús les respondió con esta parábola, destruid este santuario y en tres días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo, cuando fue levantado de entre los muertos. Se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la escritura, en las palabras que había dicho Jesús. Preguntas simuladas para Jesús Número 1. Si este mercado tenía mucho tiempo en el templo, ¿por qué hasta ahora reaccionó de esta manera? 2. ¿Y qué no le preocupaba que después de estos actos podrían aprenderlo? 3. ¿Y qué le llevó a decirles que en tres días reconstruiría el santuario? ¿Cómo iba a resolver esto? ¿Y qué tal y le toman la palabra y lo destruyen? 4. A la gente que iba al templo a orar, ¿en qué les afectaba que estuvieran vendiendo en el exterior del templo? Aquí inicia el cuento o fábula. 4. Era sabido por todos. Los rumores llegaban a mí. La vendimia estaba atrofiando al palacio de mi padre, en el cual sólo cabe el silencio y la reflexión. 5. Sin duda lo estaban convirtiendo en un gran mercado de intereses múltiples, de intercambios de dinero por bienes materiales. 6. Y Dios, ¿qué espacio tenía ahí? Si todos estaban perdidos en el dinero, sólo ruido y suciedad había en el lugar. 6. Un lugar que debería ser el más limpio y venerado, un templo de la sabiduría de mi padre. 7. Es por eso que decido llegar ahí sin planearlo. 7. Era el tiempo y en mi espacio de luz sólo tenía que llegar y apartar las sombras para que los judíos entendieran lo que debe ser un espacio sagrado. 8. Era la hora del bullicio. Todo era una gran fiesta. Todo lo era, menos la casa sagrada de mi padre. 9. Y aunque mis discípulos decían, Padre, espera, mira cuántos judíos de la casa del gran Rabí están aquí. 9. ¿No querráis levantar en ellos el celo por el poder y el control de este templo, Jesús? 10. Con mayor razón, ya es tiempo que se corra la voz, firme y sin miramientos. 11. En esta casa sólo caben los dignos adoradores de mi padre y no falsos emisarios. 11. Seguidme y haced lo que yo haga. Esto debe ser limpiado. 12. Y no os preocupéis por los guardias que de ya están detenidos por mí y podremos salir sin ningún problema. 12. Y acto seguido, Jesús toma las cuerdas de unos caballos y las amarra entre sí con un nudo en la punta. 13. Entra y azota las mesas, haciendo caer todo lo que en ellas estaban vendiendo. 14. Y a los cambistas les levantó sus charolas, arrojando por el suelo todo su dinero. 15. Y echó fuera todos los animales y los vendedores de palomas le gritaban. 15. Pero Rabí, estás ahuyentando mis palomas y ahora no tengo nada que vender. 16. Mira bien lo que estás haciendo. 16. Jesús dice a los vendedores. 16. Y ustedes aquí, ¿qué creen que están haciendo? 17. Que no se dan cuenta de las distracciones que le causan a esta pobre gente que vienen con gran ilusión a alabar a Dios 17. Y que al llegar se les olvida todo con tal de aprovechar la vendimia. 17. Hombres insensatos, haced de esta mi casa un santuario libre de interés monetario inmaterial y desle honra a mi padre, acudiendo a sus oraciones y a su adoración. 17. Y dijo a los que vendían palomas, 18. Quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. 18. Sin embargo, no era fácil convencerlos y menos de alguien que para ellos no tenía validez eclesiástica y le pidieron, 19. Judíos, ¿qué signo nos muestras para obrar así? 19. Jesús. 20. Contesté lo más importante, lo que seguramente ellos dudarían, por ser algo imposible para cualquier ser humano. 20. Y los reté diciendo, destruir el santuario de mi padre, que yo en tres días lo reedificaré. 20. Qué perdidos estaban. Ninguno supo entender el real sentido de esta declaración. 21. Quería que salieran de ahí dando de gritos, llevando este mensaje a los falsos pastores, a sus dirigentes, que retumbara en sus oídos. 22. Ha llegado la voz, la voz que no tiembla y que sí los invoca a seguirme. 21. Y a la vez, él se refería a otras dos cosas. 22. El lugar sagrado de mi padre, el santuario de Dios, nunca podrá ser derribado, y mucho menos por manos del hombre. 22. Gran asombro sería para ellos el ver imposible derribar siquiera un pequeño pedazo de pared. 23. Todo estaría blindado por mi padre, para su gloria y la mía. 23. Y la otra cosa a la que él se refería. 24. Y con esto, anunciar mi muerte y resurrección. 25. ¿Qué mejor templo que el de mi cuerpo, en el que mora la Santísima Trinidad? 25. Moriré y resucitaré al tercer día, dejando en ellos una gran duda y a la vez una gran señal. 26. El Mesías ha llegado. 25. Fin del cuento. 26. Reflexión personal de esta parábola. 27. Queridos hermanos, con esta parábola tan poderosa, Jesús se arroja en contra de quienes son sus más fuertes detractores, buscando que estos actos y declaraciones tengan un impacto de grandes alcances, 27. Para que se precipiten de forma abrupta todos los señalamientos y dejar una gran huella de su paso. 28. Qué dolor tan grande tuvo Jesús en su corazón al ver el santuario convertido en mercado de animales y de dinero, 29. Cuando lo que él esperaba es que todos los allí presentes estuvieran volcados en oración a su Padre. 29. Qué excepción. Y él, que no duda para sacudir sus corazones, los confronta. 30. Y en nuestra vida, él también nos confronta, también de forma abrupta, 30. Interrumpiéndonos cuando ve que estamos perdidos entre intereses personales y cosas materiales, 30. En lugar de dedicarle nuestro tiempo a las cosas de Dios. 30. Y para darnos cuenta de estas intervenciones, solo basta que pongamos atención en esos momentos en que el mundo parece voltearse en nuestra contra. 31. Y es ahí en donde Jesús también se arroja sobre nosotros, buscando nuestra atención, 31. Para que no olvidemos que lo necesitamos en nuestras vidas, así como también él necesita de nosotros. 32. Esta parábola es una invitación a replantearnos si también nosotros, al igual que los mercaderes de esta historia, 32. Estamos distrayendo a otros con nuestros actos, o bien nos distraemos a nosotros mismos del verdadero enfoque en dedicar tiempo suficiente a la oración y a la iglesia. 33. Que Jesús y María estén con ustedes siempre y los bendigan. Amén. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y activar la campanita de notificación.